Bueno, muchas gracias. Mirá, en realidad aparecen como dos realidades, vaya redundancia. Una superficial, una superficie y otra mucho más profunda por adentro. Por la superficie, bueno, se frenó la corrida del dólar, las tasas entrebajaron, existe cierta idea de llegar a un equilibrio entre el dólar informal, los distintos tipos de dólares alternativos y el dólar oficial, la brecha se acerca muchísimo. Han aumentado el valor de las acciones, de los títulos públicos. Todo tiene la misma justificación. La justificación es que Luis Caputo le dice a los grandes empresarios, ya no vamos a devorar más, con lo cual le da lugar a hacer la bicicleta financiera, porque dicen, miren, traigan dólares o no compren dólares o traigan dólares y pongan plata en plazo fijo, en compren títulos o acciones, por eso que decían los títulos públicos, que decían las acciones que ahí van a ganar más plata. Después, si se quieren, se vuelven a dólares. Como yo le voy a mantener el precio del dólar, lo vamos a hacer que aumente 2, 3, 4 por ciento. De hecho, él el 12 de diciembre llevó, el dólar lo duplicó, estaba a 400 pesos, el dólar oficial lo llevó a 800 pesos. El 7 de diciembre, que fue el último día de abril, estaba a 400 pesos, sí lo llevó a 800 pesos el 12 de diciembre, 5 días más tarde. Y ese dólar oficial está a 900 pesos, mientras todos los precios creyeron. La economía no es muy difícil, tiene 5 grandes precios. El precio de todos los bienes y servicios creo que más sube, sobre todo en las empresas más concentradas, lo que más sube, el precio de la carne, de los pedidos, del arroz, del aluminio, del acero, de las aberturas, de todo sube, el precio le da ganancia a las empresas, el precio del combustible. O sea, los precios, primero los precios, segundo las tarifas, las tarifas van a subir ahora, ahora va a subir la tarifa del gas, se ha mantenido porque casualmente para no provocar un mayor proceso impresionario han tratado de mantener las tarifas ahora, pero comienza el invierno y va a aumentar la tarifa del gas, es cuando más gas usamos. Y también las tarifas eléctricas, va a aumentar todo más de lo que ya viene aumentando, porque quieren sincerar los precios, como dicen ellos, sin saber los costos, sin saber los costos, dicen que quieren sincerar los precios, y nunca supimos los costos, bueno, el precio y las tarifas. Después tienen la tasa de interés, que la tasa de interés es mayor, es menor que la inflación, pero mayor que el crecimiento del tipo de cambio, por eso se pasa la tasa de interés. Entonces la tasa de interés tenés con el rendimiento de las acciones, el rendimiento de los titulos públicos, un plazo fijo, un fondo común de inversión, está entre un 8 y un 10% mensual, mientras los precios están 15% más, pero por arriba del dólar. El cuarto precio es el dólar, el tipo de cambio que conoces es el dólar. Y Caputo le garantizó que por lo menos hasta mayo va a crecer entre un 2, un 3, a lo sumo un 4% mensual. Entonces vos tenés, primero los precios que forman las grandes empresas, después tenés las tarifas, que son las que va a saltar ahora, después tenés las tasas en 3, rendimiento de las acciones, los títulos públicos, los fondos común de inversión, los precios fijo, después tenés el precio, todo esto está... El último que está es el salario, que es el quinto precio. Los salarios es el último que están. Es el que menos crece. Crece en algunos sectores sí, en otros sectores no. Por ejemplo, en mi caso, que soy docente, cobro lo mismo en noviembre que lo tengo que ir guardando en marzo. Exactamente lo mismo en noviembre que en marzo. Los docentes universitarios, por eso hicimos un paro el 14 de marzo, no tuvimos aumentos de haberes, cobramos lo mismo. Es más, no tuvimos aumento del presupuesto, con lo cual el presupuesto llegará a mayo o junio si no haya un aumento de la partida presupuestaria. Entonces, lo que menos creció fue el salario. Esta situación provoca esta pervescencia de un rinde en dólares para los que tienen poder adquisitivo, para los que tienen capacidad de ahorro, sobre todo las grandes empresas, los ricos de este país. ¿Cuál es el contraste? Este fenómeno financiero que le da una rentabilidad en dólares muy alta, una rentabilidad en dólares muy alta, la famosa bicicleta financiera de Carry Trade, como pasó en la época de Martínez de O, como pasó en la época de Mene, como pasó en la época, al principio, los primeros dos años de Macri, tiene como contrapartida una brutal recesión económica y una caída del nivel de actividad como nunca se vio. Como nunca se vio, por lo menos en tan corto plazo. Vos viste que grandes empresas, las Ascindar suspendió desde el 15 de marzo hasta el 15 de abril todas las cuatro plantas que tiene en el país, Lombi, Seda de Motor, Toyota, Petroquímica, Río Tercero, las grandes alimentarias como Coca-Cola, Netflix, cervecería Quilmes, todos ellos han suspendido parte del personal o directamente han parado un día en la semana de los cinco días laborales. Todo porque no venden. O sea, el grave problema que tenés acá, hay una frase de David Ricardo, que fue uno de los padres de la economía, uno de los grandes pensadores de la economía, uno de los grandes formadores del pensamiento económico. David Ricardo decía, marcaría que no se vende ganancias que no se realiza. Marcaría que no se vende ganancias que no se realiza. Entonces acá tenemos un amplio sector que no vende porque se cayó el poder adquisitivo de la población. Al cárcel, el poder adquisitivo de la población no venden. Los sectores más afectados son los ligados al sector externo, textiles, calzado, plástico, la leña blanca, los velos de muestra, cocina, calipones, laderas, lavarropa. Los autopartistas, porque si se venden unos autos, si Toyota se ve obliga a cerrar un día a la semana y darles vacaciones y suspender personal, es porque no está vendiendo, no está vendiendo al mercado interno, venden al mercado externo. Pero no lo compensa la fuerte de todos que es la venta al mercado interno. La Argentina, la gallina de los huevos de oro, hasta el año 2023, el 70%, 7-0, el 70% de lo que producimos va al mercado interno. Si el mercado se deprime, no vendés. Y si no vendés, claro, el otro no puede comer, pero vos no podés vender. Puedo venderse alimento y vos no podés vender. Y entonces acá se produce una brutal ruptura. Ha hecho su madre, ha hecho su madre, que la cosecha no ha sido tan buena, porque hubo, hubo, en este verano hubo, por un lado, calores muy fuertes que quemaron la plantación en enero y en febrero. Y después la alta precipitación. Las altas lluvias también merman la productividad de la planta. O sea, tiene menos rin de la planta por las altas lluvias que se dieron ahora en marzo. Entonces, los altos, claro, si las altas lluvias, así como produce el dengue, ha producido una merma en el rinde del maíz y de la soja que son las dos estrellas exportadoras. No vamos a obtener, como se pensaba, la bolsa de cereales de 57 millones de toneladas de maíz. Vamos a tener menos si los compromisos de exportación ya están. Con lo cual, el maíz, recordemos que también es insumo de las aves, sobre todo de los pollos. Y ahí vamos a tener un encarecimiento de los pollos y también vamos a tener encarecimiento del aceite de maíz y del maíz mismo porque va a haber menos producción y ya están los compromisos para exportación. Y después, con la soja, lo mismo, va a haber menos producción y ya está comprometido. La soja también se meten como forraje en el mercado interno. O sea, estamos... Y la carne ha mermado la... Siempre, no le declaran de Senasa, pero la FIP declaran 55 millones de cabezas de ganado y ahora están declarando... No llegan a 53 millones, hay una merma de la cantidad de ganado y los compromisos externos aumentan porque están comprando la red entera y este gobierno permitió que se vendiera la red entera porque antes por lo menos preservaban siete cortes para la economía interna, para los cortes populares. Siete cortes. Este permite... Aumentan las exportaciones, sobre todo los cortes populares. La población no tiene plata para comprar la carne. Va a aumentar el precio de la carne también. Entonces, estamos en un circuito perverso en el cual el capital financiero reproduce la bicicleta financiera y el carry trade de tener ganancias en dólares porque por más que cobran interés por debajo de la inflación, por debajo de los grandes formadores de precios, sin embargo, ganan fortuna en dólares y después se van a pasar en dólares en algún momento. y el capital productivo, la producción, el trabajo, la verdadera creación de riqueza, lo dice mejor que yo un corredor inmobiliario que subasta de empresas que se llamaría Mercado. Él mismo dice que en la época lo peor que había pasado había sido en la época de Miren que tenía tres, cuatro llamados de subasta de empresas por semana. Dice que acá tiene siete, ocho, hasta nueve llamados por semana de pequeñas y medianas empresas y dice, mira, cierro la planta, vendeme las máquinas, guipo, vendeme la planta, no puedo seguir porque estoy trabajando aparte. Esta es la Argentina real que los grandes medios no hablan. Hoy hay paro nacional de los trabajadores de ATE, hoy hay paro de todos los trabajadores del Estado porque se jacta que va a echar 70.000 trabajadores en el Estado. El Estado, o sea, es que mucha gente tiene contrato, inclusive es un contrato con aporte previsionales, se llaman planta transitoria, que hacen los aportes previsionales pero todos los años tienen que renovar el contrato. Se hacen con aportes previsionales, o sea, y quiere echar 70.000 personas del sector de la Administración Nacional. La Administración Nacional tiene 320.000 agentes, pero recordá que vos tenés la mitad son Fuerzas Armadas y Seguridad, o sea que realmente está echando, lo que está echando es una barbaridad. Terrible. Hoy hay paro nacional de ATE porque encima en medio de este contexto perverso hacia la población y hacia la producción y el trabajo y de beneficio de la patria financiera, los sectores que se benefician con el capital financiero, los grandes capitales financieros, estamos hablando de BlackRock, de Franklin Templeton, de Vanguard, de Ida Marcy, de Fidelity, de PINCO, todos ellos que hacen fortuna a costa de toda la población que se está desangrando y muchos se quedan sin trabajo. de Ida Marcy, de Ida Marcy, de Ida Marcy, de Ida Marcy,